Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como veis he cogido la archivadora de troqueles, la SIDKIC, y ¿qué se viene? Pues nuevo vídeo sobre troqueles para la SIDKIC, aunque ya sabéis que también voy metiendo, os voy dejando los enlaces de los que no sirven para la SIDKIC y voy encontrando, porque tal vez vosotros tengáis la Big Shot, de todas maneras cuando termine con todos los de la SIDKIC, probablemente haga un vídeo de troqueles para mi Big Shot normal, porque mucha gente también dice que, bueno, pues que tiene problemas con los troqueles, la diferencia entre la Plus y la normal, yo la Plus no la tengo, así que nada, os voy a probar solo los de la SIDKIC y lo de la Big Shot normal. Tenéis un enlace en mi canal de cómo hacer este archivador de troqueles, ¿vale? para que se queden todos súper bien, bien, bien guardaditos. Así que nada, yo creo que me voy a poner a ello y os voy a enseñar algunos troqueles que espero que os puedan servir para vuestra, bueno, que os gusten y que os sirvan para vuestra SIDKIC. ¿Vale? Voy a apartar esto. Voy a empezar, por ejemplo, con este troquel de aquí. Es un troquel súper chulo. La verdad me gusta mucho. Es un troquel de candado que podría servir pues bastante bien pues para hacer así algún algún tipo bonito. Yo lo voy a dejar por aquí, como lo voy a troquelar para que vosotros veáis. Me lo voy a traer más para acá a la SIDKIC. Y esta vez sí que os lo voy a troquelar dos veces, tanto en cartulina, para que veáis que se puede troquelar en cartulina, como la segunda opción con lo que voy a troquelar que va a ser goma eva para que veáis que también los troquela perfectamente en la goma eva, ¿vale? Ya sabéis que yo lo hago con mi pinchito. Y como veis, este troquel entra perfecta, perfectamente. Y trae, se queda por un lado este troquel de aquí y luego se queda la parte de dentro que también se puede utilizar. Que es esta de aquí, que la podéis utilizar como un embellecedor o simplemente pues como un troquel, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro lado, como os he dicho, que voy a probar los de goma eva. Pues voy a coger esta goma eva. Voy a coger este troquel y vamos a demostrar que sí sirve para la goma eva, que mucha gente también tiene dudas, ¿vale? Este troquel os lo voy a dejar por los enlaces en la cajita de información pero es el de Sisi 659705 y yo creo recordar que venía con otros troqueles más lo que pasa que al yo organizarlo pues directamente lo he organizado ya y ya no... lo he mezclado con otros. Estos vídeos sé que algunos se hacen un poco largos pero bueno. Y aquí tendríamos, como veis, bueno, pues por un lado el candadito y por otro lado la goma eva pues simplemente para que veáis que funciona. Vamos con este troquel de aquí que es un troquel de boda, ¿vale? Que se podría utilizar perfectamente pues para hacer un libro de firmas así sencillito un cuadernito, cosas así y os lo voy a probar esta vez en cartulina blanca para que veáis que sí que troquela perfectamente aunque mi muñeca no está muy bien todavía pero yo sigo aquí que no quiero dejar el canal abandonado por mucho tiempo tampoco y bueno pues mirar qué troquel más bonito de boda y queda súper chulo ¿vale? Yo creo que este ya no hace falta que os lo pruebe en goma eva así que no lo voy a hacer. Vamos con el siguiente que es el de la bici mirar, entra bastante justito es un troquel que a mí personalmente me gusta mucho este troquel porque queda como muy bonito y bueno como veis entra perfectamente perfectamente también en mi sidekick eso sí hay que cortar justito porque no tiene tanto espacio de sobrante por arriba, por abajo y tal entonces hay que cortarlo más justito que lo que lo hacéis en los troqueles normales como decimos de tamaño entra vamos a ver si nos entra de tamaño de aquí por eso muchas veces cuando me preguntáis que si yo me compré si os compraríais la sidekick o directamente ahorraríais para la bisot y tal pues es una manera de demostraros que la mayoría de mis troqueles me sirven perfectamente para la sidekick es cierto que no compro troqueles mega grandes pero es que si hacemos scrap tampoco es necesario meter troqueles súper gigantes el caso es que queden bonitos todo esto se quita de la bici vale y bueno lo vamos quitando de por aquí y mirad que bici más bonita o que troquel más bonito nos queda con esta bici también se quita lo de las flores mirad que chulada es que vais a ver que la mayoría os van a servir troquel de bici distinto ese era más con globos un poco para fiesta y tal y este es más serio sí, más serio podríamos decirle y nada le voy a troquelar a ver si voy a troquelarlos este aquí voy a recortar la parte de arriba ya sabéis que yo no tiro cartulina que todos estos restantes los dejo para luego poderlos utilizar y troquelar cosas para hacer los kits creativos mirad vamos a troquelar esta bici para que veáis lo bonita que queda también y bueno son dos bicis distintas y a la vez complementarias porque quedan bastante bastante bonitas troqueladas hay que quitarle todas las cosas de los rayos de las ruedas el centro también y luego ya pinchamos en los puntitos y vamos sacando si queréis ver pues yo que sé otras cositas que os vaya pareciendo a vosotros veis los vídeos anteriores que tenéis colgados otros vídeos más en el canal si os apetece ver más troqueles de este tipo y por casualidad hayáis encontrado el canal viendo o buscando troqueles para la sidekick así que nada voy a sacar de aquí tenéis que tener bastante cuidadito con la zona de la cesta ¿vale? en este porque se les olvidó poner hacer puntitos y obviamente se saca un poco con delicadeza mirad que bonita es esta bici también y os serviría este troquel para vuestra sidekick troquel de la pluma que nos puede servir perfectamente para hacer para ponerlo en un libro de firmas y hacer el pues eso disimular la firma y tal también nos entra perfectamente en nuestra sidekick aunque es decir que este troquel es un poquito más gruesos que los normales pero también nos entra mirar aunque cueste un poquito troquelar y esta pluma también me encanta y son básicos yo creo que la mayoría de la gente que hace cosas de manualidades pues hace cosas de bebé o de en plan libros de firmas cositas así ¿vale? y mirad que pluma más bonita tenéis por aquí otro troquel para mi sidekick este le voy a troquelar en azul que tengo este por aquí este trocito por aquí y me va a quedar bien yo creo con el azul y bueno porque sabéis que estoy con los restantes ¿veis el problema de este troquel ¿verdad? tiene el problema de que es muy grande con lo cual si entraría de ancho pero deberíais utilizar la base de extensible ¿vale? me lo va a troquelar como estáis viendo pero yo aconsejo eso que para no tener que estar haciendo fuerza y esas cositas pues metáis la base extensible no fuerza sino tanta fuerza a lo mejor como he hecho yo en este momento vale mirad tenéis este precioso troquel de pluma que también podría servir para un libro de firmas o cualquier cosita así de esa hojita bueno los de las gorjus también entran pero eso será aparte porque eso si os tengo me gustaría hacer un vídeo solo enseñando a montarlos si queréis que os enseñe a montar esos troqueles por favor pues me dejáis un mensajito en comentarios y os hago un vídeo solo de los troqueles que tengo de gorjus y cosas así o troqueles montables porque o uno o dos o varios o uno para cada uno porque la verdad es que eso sí que llevan más tiempo ¿vale? este es uno de coches que yo creo que bueno a los amantes de los coches este coche les encantará y tiene de particular que bueno tiene por aquí por un lado lleva el coche al que se le quitan las partes de las ruedas etcétera etcétera y luego tiene otra parte que son los faros que la incomodidad que le veo a este es que claro los faros al final tú los has troquelado en el mismo troquel y van en el mismo color cuando deberían ir en distinto entonces para enseñaros la parte de los faros voy a coger uno de los restantes de blanco que me había quedado y voy a ver si puedo troquelar solamente para que veáis que es que a veces hay que hacer un poquito de malabarismos no por el troquel en sí sino por cómo nos lo nos lo venden ¿vale? y en este caso pues no lo han vendido todo junto y no se puede separar entonces cuando hacemos el troquelado del coche también hacemos el troquelado de los faros y luego necesitamos volver a troquelar todo el coche en otro color o así aquí tenemos los troqueles de los faros que son estos dos circulitos que vienen aquí fuera del coche y bueno pues que tendríamos que colocar para que se vieran en la zona del coche ¿veis? seguimos de esa primera hoja de mi troquel que hemos de lo que os he enseñado de momento van valiendo todos tengo este también de aquí que es un troquel así con corazón con forma de corazón y que voy a probar también con vosotros vamos a ver esta esquinera tan bonita que serviría vamos para hacer me gusta mucho y la he utilizado varias veces porque sirve muy bien de adorno mirad que bonita queda vamos a troquelarla para que la veáis vosotros y yo los troqueles los tengo como un poco separados en este apartado tengo como los de boda ¿vale? luego los de otros de boda o cosas así que me he ido comprando después de hacerme los organizadores ya van un poco más descontrolados pero bueno en principio tenemos dos corazones ¿vale? que nos pueden servir por separado yo los voy a dejar así se los voy a meter a la chica en la bolsa ya que los use para lo que quiera y luego este de aquí que es la esquinera que queda súper bonita vamos con este de aquí obviamente no nos cabería no nos cabría si lo ponemos así pero ¿qué pasa si lo inclinamos un poquito y le buscamos ahí las vueltas para que nos quede el troquel como nosotros queremos? pues bien eso es lo que vamos a hacer vamos a buscarle las vueltas de tal manera de tal manera que si no nos entra en recto a ver si somos capaces de que nos entre en inclinado vale por ahí arriba ya lo tengo por aquí abajo le tengo que quitar esta parte de aquí y vamos a probar porque a lo mejor os sorprende y es otro troquel que de principio no serviría para nuestra así de aquí pero si le buscamos las vueltas nunca había probado hacer con el troquel al revés y me sale en box curioso vale lo volvemos a meter y también nos serviría este de boda que es súper bonito con las muñecas me encanta también hay que quitarle este sí que tiene un montón de cosas para quitarle porque tiene partes del pelo partes de los brazos y tiene todo el vestido para quitarle los puntitos mirar mirar que chulada otro que os serviría para vuestra así de aquí como habéis visto colocándolo de la manera no habitual y la última hoja es este de aquí vale este de aquí es un árbol que yo muchas veces lo utilizo para hacer fondos o huellas o tal y obviamente no entra en la sidequik que es un troquel para la bisod y si entra en la bisod normal así que os dejaré el enlace pero ya sabéis que para la sidequik este troquel no funciona voy a pasar mi hoja y vamos a ver qué pasaría con este arpa este arpa de primera ya os digo que nunca me ha gustado como troquela nunca porque para mi gusto no termina de troquelar bien entonces voy a probar porque yo siempre lo troquelo con la bisod y sí que es cierto que hay gente que me dice que como la sidequik hace más presión en un espacio más pequeño pues a veces sí que troquela y troquela bien entonces voy a probarlo si troquela os lo dejaré en la cajita de información si troquela regulenchis como me estaba pasando en otras veces definitivamente no aún así no sé ni si va a entrar debería ser entrar con la vale con la extensible nada es que no entra por esta con lo cual nada no lo voy a seguir intentando porque es bobería no entra el troquel y con la extensible sí entraría os lo voy a dejar pero ya os digo que el mío al menos viene un poquito desafilado entonces para la goma eva me va genial pero para lo que es cartulina no pensaros si lo queréis si no lo queréis si os gusta mucho la música pero en verdad a mí personalmente como es un troquel con esas características ya que me viene un poquito desafilado pues no me termina de convencer vale voy a probar este otro de aquí lo voy a probar en marrón simplemente una etiqueta vale y obviamente os va a entrar y vais a tener el enlace la cajita de información ya os digo que el arpa con la extensible sí os entraría pero a mí no me convence no me termina de convencer como troquel a ese troquel no sé por qué porque luego troquela pero no me termina de convencer bueno pues tenéis este de aquí que simplemente un embellecedor y que también os serviría en esta hojita es que ya he pasado de hoja y os estoy hablando de directamente con pensando en las hojas de mis vale en las hojas que tengo en en mis seguro tengo en mis organizadores vale lleva dos troqueles redondos de las de Cici son originales vale y estos son el 658300A intentaré dejarlo también en la cajita de información a mí me gustan mucho los troqueles básicos porque creo que siempre se acierta con ellos vale y hace dos tipos de círculo por un lado tenéis este que es más grande y por otro este que es más pequeñito os lo podría medir por si lo queréis pensar y comprarlo pero yo creo que vendrán las medidas en las estas este mide tres y medio y este mide centímetro un centímetro y medio más o menos pero bueno yo no sé hasta qué punto queréis básicos o queréis otras formas otro de los troqueles que tengo en esa hoja es este troquel de aquí que es un troquel de corazón lo voy a poner en la parte de arriba es un troquel súper bonito a mí me encanta también y ahora lo vais a ver mejor aunque esté muy limpio muy limpio no lo dejé la última vez que lo use voy a tener prisa de esto que os dije que hay veces pues que vas con prisa estás haciendo algo que necesitas para ya o para enviar ya correos y mando un regalito y troquel o algo y al final no pues no lo pienso y luego no los limpio y los dejo y luego pues eso no los limpio bien bueno este al ser tan intrincado cuesta un poquito sacarlo pero luego es súper bonito hay que quitarle doscientas mil cosas vale de primeras el corazón central que bueno lo podemos dejar ahí porque lo pueden usar para otras cosas después hay que quitarle todas las zonas de las flores hay que quitarle esta zonita de aquí también para que se vea bien esta otra zonita de aquí son troqueles con los que hay que tener paciencia que quitarle los círculos de alrededor que van también hecho agujero y esos círculos se los podéis guardar estos puntitos por si se os pierden luego puntitos en las letras cuando se troquelan pues yo utilizo estos a veces me los guardo tengo una cajita y tengo ahí pues algunos guardadillos por si se me pierden como me pasó no sé si visteis el vídeo de en el que se me perdía todo el rato el puntito pues sirve muy bien para eso es un poco pues eso que hay que tomárselo con paciencia vale lo voy a dejar así porque como lo voy a regalar pues que la persona que lo a la que se lo voy a regalar lo limpio como quiera ella y además pues así se entretiene me lo voy a quitar entero sale todo vale perfectamente como veis que no estoy eligiendo cual sí y cual no sino simplemente estoy yendo uno por uno para que veáis más o menos los que flores como queda la forma de las flores y todo eso y queda un troquel súper chulo y a este le voy a quitar por cierto voy a aprovechar y limpio seguimos y tengo este troquel de aquí que es el de la llave de música con este me pasa lo mismo que con el arpa no sé qué le pasa los troqueles de música que les deben tener manía o algo porque no los terminan de hacer bien o al menos a mí no me lo parece que aunque es un troquel que queda chulo pues luego tenéis que pensaros bien pues eso que a mí no me terminan de gustar de troquelar de hecho este le voy a pasar dos veces para que me troquele bien bien todo porque si no a lo mejor no lo haría también es verdad que como os digo siempre lo pruebo con la Big Shot porque cuando me troquelo mucho 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 como es el caso de pues a veces pues aquí ha troquelado perfecto con lo cual incluso hay troqueles que ya os digo que troquela mejor con la así de aquí que con la Big Shot vamos a revisar de todas maneras pero este de música pues sí troquela mejor de hecho ha troquelado todo el interior del pentagrama y jamás me lo había me costaba muchísimo tenía que pasar muchísimas veces el troquel por la Big Shot mirad qué bonito ha quedado pues nada troquel de música que tendríais para la serie de Kik aunque yo no le recomendaría para la Big Shot porque lo que os digo nunca 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 me había troquelado o terminado de troquelar bien este troquel en la Big Shot vamos con el troquel del piano estoy dejando ahora lo tengo en el apartado así como de bodas vale porque al final son cosas que se suelen poner en el órgano de la iglesia pero también me valdría como troquel de apartado música y este es otro como os digo los de música nunca me van bien con la Big Shot a ver si aquí con la serie de Kik me va bien y ya no vuelvo a utilizar la Big Shot con los troqueles de música sorprendente vamos a ver le he pasado una vez solamente de momento todo el exterior está perfectamente troquelado voy a sacar el interior wow pues como os digo muchísimo mejor con la SID de Kik que con la Big Shot me he sorprendido gratamente y tenéis para quitarle pues todo el intrincado interior que con la Big Shot no a veces me costaba bastante quitarlo porque no se terminaba de troquelar bien se quedaba un poco pillado y tal y veo que en la SID de Kik se queda perfecto así que nada pues este de música mira que bonito para para la boda para adornar un libro de música no sé este de aquí obviamente es el pentagrama pero ya directamente se me sale del lateral con lo cual no vale a menos que tengas la extensible vale y también me pasa lo mismo con el la Big Shot no termina de troquelar bien creo que me voy a tener que comprar la extensible de esta segunda hojita que os estoy enseñando de troqueles de mi organizador este no entraría vale por mucho que le busquemos las vueltas me sobran cachos y es un troquel muy muy bonito para la Big Shot así que os lo voy a dejar en la cajita de información por si tenéis la Big Shot hace el troquelado y deja los corazones huecos para que tú bueno pues lo pongas donde quieras seguimos otro de los troqueles que obviamente no me va a valer para la Sidekick pero es súper bonito para la Big Shot este es un troquel original de Tattered Lace vale los compraba en Estados Unidos pero yo ya sé que ya a veces los venden por aquí entonces porque de hecho alguna vez que los he visto es que me tienen enamorada de estos troqueles los he comprado por aquí voy a intentar dejaros el enlace en la cajita de información porque queda súper bonito y es igual para la Big Shot vale este de aquí vamos a probarle es la clave de sol este siempre troquela bien así que si no me troquela ahora pero me refiero con la Big Shot siempre me troquela bien vamos a ver con la Sidekick qué tal le va pero vamos entrar entra perfecto casi no hace ni siquiera fuerza y voy a sacarlo de aquí para que lo veáis lo bonito que queda este troquel de clave de sol y lo mismo para amantes de la música gente que es que tenéis un montón de posibilidades con la Sidekick sin necesidad de compraros la Big Shot solamente hay que saber buscar dónde están estos troqueles porque claro obviamente no valen todos vamos con este de aquí es el de la bailarina que nos entra perfectamente en nuestra Sidekick vale y la voy a troquelar es una bailarina súper bonita que a mí me gusta mucho y que bueno como troquel para niña pues es una bailarina súper vamos una bailarina me encanta una bailarina con su tutú y su todo me encanta y bueno voy a troquelaros esta bailarina también en goma eva porque me ha gustado y para que veáis lo bonita que quedaría también en goma eva voy a troquelarla en goma eva moradita y queda alucinante también mirad bueno pues esta bailarina también nos serviría también nos serviría me he entretenido un ratito en troquelar bastantes porque bueno pues entraban dentro del pedido entonces voy a poner he troquelado en goma eva y cartulina y os voy a enseñar un poco también ahora ya que estamos como las meto a la hora de ordenarlas para hacer envíos vale pues mirar las 5 en goma eva irían a un lateral y las 5 en cartulina al lateral contrario y así como que quedan bastante chulo la presentación y luego aquí le pongo el packaging mío de actualízate y tal o los mando así directamente pues ya habríamos terminado la segunda hojita de troquelados creo que os he enseñado bastantes así que nos vamos a ver en un próximo vídeo para que este no se haga eterno y pronto más sobre troqueles para vuestra sidekick os dejo todos los enlaces en la cajita de información acordaros ey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés